Sí, efectivamente, Luis Mario Bruno salió el día sábado de cambio, entró precisamente Miguel Samudio por problemas musculares, ha estado trabajando por aparte, realmente Bruno ha tenido un papel muy importante en lo que va del clausura 2017 y desde la suspensión de Pablo Aguilar tomó la central y realmente hace un líder abajo con el conjunto americanista y sobre todo que ha terminado hasta de capitán con el conjunto americanista. Paolo Goltz sigue con problemas del desgarre en la pierna derecha, es duda para el domingo, pero Bruno estará sin ningún problema el día domingo.